Ahora vamos a configurar la otra escena donde vamos a explicar este asistente llamado Sotero. Vamos aquí y en este caso voy a duplicar porque quiero hacer una captura de pantalla completa, pero con la webcam. Entonces, como ya tengo este, que ya tiene capturado el audio y la captura de pantalla, voy a duplicarlo. Clic derecho sobre él y en duplicar, solo que le voy a agregar captura de pantalla completa y fondo croma. Aceptar. Para hacer el efecto de fondo croma necesariamente necesitamos un fondo verde. Entonces, a estas fuentes le voy a agregar mi webcam. En dispositivo de captura de video le damos clic, ya tengo el existente, webcam, aceptar. Hola, ¿ven? Por eso el fondo verde. Aquí lo más importante es la iluminación. Recuerden, no crear sombras en el fondo. Es lo más importante. ¿Ven? Ven un poquito de sombra ahí, entonces como que no va a ser muy excelente. Eso es lo importante. Siempre recomiendo que tengan luces así, por los costados. Así no se genera sombra. Ustedes no vestirse del mismo color del fondo, recuerden eso. Entonces, a esto tiene que estar remarcado en rojo. Clickean. Clic derecho sobre él y se van aquí en filtros. Y le vamos a agregar un filtro de efecto. Se van aquí en agregar y eligen fondo croma. ¿Ven cómo ha traído un error por defecto? Fondo croma. Aceptar. Y miren, eso es lo que hace. Borra todo lo que esté en verde. Tienen que ir jugando aquí. Ahí creo que sí. Vamos a probar. Cerrar. Y ahí estoy. ¿Ven? Sin ningún fondo. Me voy a colocar aquí, en el costadito, en la esquinita. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Hola. Y voy a ir explicando todo lo que pasa aquí. Aquí arriba. Ok. Entonces, ya le tenemos preparado. Tenemos preparado esta escena y la escena de introducción que hicimos en el video anterior. Vamos a hacer transición de escena entre estos dos. Ok. Entonces, vamos a atajos. ¿Se acuerdan cómo ir a atajos? En ajustes. Clickean aquí. Y en atajos. Se van a dar cuenta que en atajos se generó el nombre de todas nuestras escenas. ¿Ven? Captura de pantalla completa. Captura de pantalla completa y fondo croma. Captura de ventana y webcam. Introducción. Se generó todito. Una vez que borró, se va borrando también. No se preocupen. Entonces, quiero hacer un cambio de escena entre la introducción y... A ver, ¿con quién? Captura de ventana. Huecam, ¿no? Captura de pantalla y fondo croma. Con este. Entonces, para ir a esta escena voy a usar una combinación de tecla que va a ser SHIFT 1. O sea, mayúsculas, más 1. Cuando yo apriete eso, va a cambiar a esa escena. Entonces, le voy a dar Aplicar. Aceptar. Entonces, y recordar nuestro... Vuelvo al ajuste porque me olvidé mostrarles. Atajos. Que para iniciar grabación, control 1. Y para detener la grabación, control 2. No se olviden eso. Vamos a seguir usándolo. Cuando les muestra el editor de video, ahí les muestro que no hace falta más. Esto es lo primero que va a grabar. Vamos a explicar aquí. Sotero, ¿se acuerdan? Les voy a mostrar cómo usar Sotero para Google Dot. Voy aquí. Recuerden que tienen que entrar a la página de Sotero. Les muestro. Sotero. Ya les muestro aquí. Esta es su página oficial. Tienen que hacer dos cosas. Registrarse. Iniciar sesión. Y descargarlo. Es gratuito. Y descargarlo. Y tenerlo en el escritorio. Porque solo lo del escritorio es que está sincronizado con Google. Entonces, aquí voy a abrir solo a modo de ejemplo un Google Dot. Ahí está abriendo. Y ven cómo entre su barra de herramientas ya aparece Sotero. Esto es lo que quiero mostrarles. Bueno, vamos a grabar. Esto es lo que él va a grabar primero. Y luego vamos a hacer el Shift 1 y va a cambiar a la otra escena. Preparémonos. Entonces, para empezar la grabación es Control 1. Y ahí empieza. Recuerden que apreté los botones correspondientes. Primero Control 1 para empezar la grabación. Luego conté hasta 5 como para que 5 segundos quede la intro. Y luego apreté Shift 1 para cambiar a la siguiente escena. Todo esto que estoy diciendo ya se está grabando. Quiero mostrarles aquí cómo vincular Sotero con las personas que están haciendo sus guías de lectura en Google Docs. Entonces, vamos a suponer que yo parafraseé algo de algún libro. Y lo quiero citar. Lo quiero citar. Para eso tienen que estar cargados los libros. ¿Verdad? La bibliografía en Sotero. Entonces, van aquí en Sotero y le dicen adicionar citación. Ah, me dice que tengo que ejecutar mi Sotero. Entonces, ok. Ahí está. Tengo solo un libro cargado. Pero ya me sirve. Ya lo tengo. Voy a minimizar y vuelvo aquí. Me coloco nuevamente donde quiero poner la citación. Adicionar. Me pregunta con qué cuenta. Y voy a elegir entonces la predeterminada que es esta. Ahí ya me abre. Y me está preguntando con qué citación quiero hacer. O sea, ¿con qué estilo? Vamos a elegir, por ejemplo. Miren, acá está APA, séptima edición. Español. Ok. Aquí está. Y aquí voy a escribir más o menos. Y él va a empezar a rebuscar en el Sotero que tengo en el escritorio el libro. Tengo solo un libro. Entonces, voy a poner ese que es Jairo. Ahí está. Le doy clic. Y le doy Enter. Y ahí está. Citado en APA 2007. Si tengo más libros, voy a ir colocando, colocando. Cuando cite todos los libros que tenga, voy por último a Sotero y adiciono bibliografía. Ahí está. Y va a enlistar todos los libros que fueron citados en todo el texto. Aquí les muestro todo y podemos detener la grabación en OBS que era nuestra combinación. Era en Control 2. Vamos a ver nuestro video. Y ahí empieza. Recuerden que apreté los botones. Tenemos una grabación con una intro. A aproximadamente 5 a 7 segundos. Y luego entró esta escena. 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 Y luego entró esta escena.